de tantas plantas, no sé dónde quedó mi papá dónde está mi papá dónde está mi papá peluches, dónde está tu grandpa, dónde está el abuelito Chuy vamos a buscar al abuelito Chuy dónde quedó el abuelito Chuy qué es lo que tiene mi jardín que ya está bien con mucha vegetación y luego se pierde la gente van a limpiando este palo de nactarín que le cayó plaga le cayó la araña roja y anda aquí limpiando ay, pensé que era alguien ahí es loquita, anda limpiando dónde quedó Don Chuy cómo está Don Chuy ahí está Don Chuy, mira no, miren anda limpiando el limón ahí está Don Chuy trabajando listo papá listo miren que ahorita está mi árbol de Dalia está súper gigante y dice mi amigo Lalito que ya va a florecer en octubre estamos en octubre que diga noviembre y el panda que pide también aquí mi rosa que bonita va ya limpió a mi papá aquí estaba todo emboscado limpió movió los macetones estaba todo crecido todo estresado por el verano que tuvimos aquí está la huele de noche ya va a florecer mi papá la quiere plantar ahí tenemos dos que mi amiga Champagne me regaló y esto solamente tiene fragancia en la noche por eso se llama huele de noche pero me gusta ¿qué le gusta en su macetón? ahí tenemos un jibiscus el color naranjado bien bonito vamos a quitar aquí la piedra para buscar la raíz vamos a quitar el sprinkler el grid system oh wow está bien grande miren nomas ay que mal ya me andan matando tengo que tener que mocharlo con la otra tijera el perico ahí ya está vamos a tragar las tijeras de perico mira que no hay que tirar ¿estos o no? ¿eh? ¿estas? No, a las que están añadidas. No están añadidas dentro de la storage. ¿La planta negra? Sí. ¿Estás bien? Sí. Así es que lo estás acomodando. Cuidado. ¿Verdad? Dale. No, 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 no. No, no, no. No está quitando la energía la rusa. Sí, la está quitando. Es que está para el paquito, mira. Un paquito, una lombriz. Hoy el paquito se la comió. ¿Qué? 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 ¿Cuándo? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya estaba, ya va a dar Ya queda libre Ya no va a volver a salir más Esta es la cabrita de la Sprint que se cayó Sí, es que ya la puse para acá Esa es la cabrita, ahí, tu dedo de ahí ¿Se la mete? Sí Las becas de la frutas ¡Vale! No hay más mentiras Por otro lado de la fruta Y ya está… ¡Vale! 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 ¿Está tapada? Sí, quítala. Sí, mira, está tapada. Ay, déjame, que es una espina. ¿Ya no más cómo se mata uno? Ya le mandan, que es una espina. Oh, my God, hasta que me morí. Una espina, no me salió, quién sabe. Está tapada. Es un montón de... Uy, eso va a ser la... No teca. No teca, no teca, no teca. Ahí está. Parece que ahí está. Y se cae de nuevo, la pongo de nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.